C. Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta Diego Cándano Fierro, director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de C. Banco, ¿Cómo estás? Muy bien, Alicia, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues hablando de verdes, el dólar está, qué bárbaro, ¿No? Ya, ya no sé ni cómo preguntarte, este, ¿Piensas que algún día regrese el peso a tener más fortaleza? Hoy está, pues en el segundo nivel, terminó en el interbancario, en el segundo nivel más alto en lo que va, pues de todos los tiempos, ¿No? Sí, y sobre todo en 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 los últimos días, en las últimas, en la última semana hemos estado viendo niveles muy muy elevados, muy fuertes de presión en el tipo de cambio en el peso. ¿Y a qué lo lo atribuyen? Mira, Alicia, yo creo que va a van creciendo con respecto a a la semana pasada, por ejemplo, las apuestas en cuanto a que la FED vaya a incrementar sus tasas de interés en la próxima reunión de junio. En la medida en que va pasando los últimos días de de esta semana, de la pasada, y de esta, van oyéndose cada vez en mayor con mayor fuerza declaraciones de funcionarios de la FED, inclinándose ya con mayor vigor, con mayor argumentos más 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 fuertes a favor de que la la FED haga tenga la normalización de sus tasas de interés. Entonces, yo creo que esto es el ha sido el factor dominante, el factor que ha predominado sobre la evolución del tipo de cambio por sobre los demás. Pero, digamos, había otros momentos en que tenías, no sé, simplemente el reporte del Producto Interno Bruto, tal y como se dio a conocer el viernes pasado, podría haber influido si se tomaran en cuenta las condiciones de relación México-Estados Unidos, para que México estuviera atractivo, vamos. Pero, o sea, ¿qué es lo que provoca esta 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 continua devaluación? La fortaleza del dólar, la búsqueda de Estados Unidos como refugio, la incertidumbre en otras zonas económicas relevantes del mundo. Yo creo que todo lo que mencionas, la 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 intención de de buscarla el refugio en en el dólar, la debilidad de la de la economía global, tanto China como Japón, la propia zona euro, que si bien tiene datos de relativo crecimiento, son muy incipientes todavía. Yo creo que en un poco de todo, pero estamos en los mercados encerrados en una paradoja en donde datos buenos que debieran de infundir un optimismo o una reacción favorable en en los mercados financieros, pues lejos de eso se interpretan como que son datos que van a a inducir a que la FED aumente sus tasas de interés y esto provoca la la pues el el nerviosismo, ¿No? Sobre todo yo creo que es el sentimiento de incertidumbre. Ahora, el el la el fortalecimiento del dólar afecta la exportación de Estados Unidos y nosotros somos compradores natos de Estados Unidos. Eso, así como exportamos, ellos nos compran muchísimo, es una relación extraordinariamente de vinculante, como le llaman. ¿Quieres que en la medida en que se resuelva el aumento de la tasa de Estados Unidos pudiera resolverse de fondo esta debilidad del precio? Yo creo que sí, Alicia, en la medida en que se defina la decisión de la FED, ya sea el que aumenten ahora en su reunión de junio de las tasas, o bien lo posterguen, pero sobre todo lo primero, el que aumenten en el mes de junio, yo creo que tranquilizaría ya los mercados, termina un poco con la incertidumbre, empiezan a a reflejarse mejor los datos económicos, y creo que puede empezar de sentir una percepción más optimista. Creo que en la medida en que la economía de Estados Unidos siga consolidando un poco más de fortaleza en su crecimiento, por supuesto, su demanda por nuestros productos aumentará y por ende nuestras exportaciones, ¿no? Más aún con la devaluación que ha tenido ya el peso frente al doble, ¿no? Pues ahí lo tienen ustedes, la voz del experto. Esperemos que suban ya las tasas de interés, pero eso viene a ser hasta junio, entonces esperaríamos el resto de mayo y algo más, un poquito de volatilidad todavía. Yo creo que sí, Alicia, vamos a estar viendo volatilidad todos los próximos, sobre todo las próximas semanas, hasta que se lleve a cabo la reunión de la FED, y posteriormente volverá en la medida en que se acerque la reunión de la FED, porque tengamos en cuenta que se están hablando de dos, quizá tres incrementos en la tasa de interés, por lo tanto, esa volatilidad va a ir, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con ella durante el resto del año, porque va a haber varias reuniones de la FED. Ok, pues ahí está. Gracias, gracias por estar con nosotros, Diego Cándano Fierro, director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económicos de CEI Banco, la perspectiva de la semana, no muy adelantadora, pero ahí está. Gracias. A tus órdenes, Alicia, buenas tardes. CEI Banco, el primer banco verde de México, es el único banco que le ofrece todas sus tarjetas Visa biodegradables. Elaboramos nuestras tarjetas con materia prima natural para evitar se conviertan en un contaminante. CEI Banco, y Visa, en pro del medio ambiente. CEI Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Visita nuestra página web cibanco.com. CEI Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó.